No, no puedo subir el audio cuando grabo así las partidas, va a ser el único inconveniente el audio de la partida, ¿no? Como ven ahí lo reviento durísimo, o sea el vato iba en la tirolesa y lo reventé muy fuerte, güey Claro, ahí me viene un carro y le pongo una pared glue y pasa algo súper extraño, güey, que yo me quedé con cara de WTF, loco Bueno gente, pues sean bienvenidos a este nuevo video del canal, y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo, gente Estamos en una nueva partida de Free Fire, clasificatoria banda, así es, el día de hoy estamos jugando Free Fire Solamente que esta partida es una partida que grabé el otro día, fuera de directo, o sea no estaba grabando mientras jugaba, ¿ok? De vez en cuando traeré estas partidas, ¿ok? ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque básicamente muchas veces es difícil sacarse una buena partida mientras estás jugando y comentando En especial si no eres muy bueno jugando como yo, porque la verdad es que yo no estoy tampoco tan bueno Ahorita estoy practicando mucho, estoy practicando bastante gente para poder seguir trayéndoles partidas chidas Y la mejor calidad de partidas posibles, ¿ok? Pero de vez en cuando voy a traer, no sé, no sé cuántos videos de este estilo traeré Solamente cuando, pues, no me salgan partidas grabadas, comentadas, mientras grabo, pues así lo haré, ¿ok? Pero bueno, ya no, ya, ya, se acabó Esta partida, gente, fue una partida muy buena que me saqué el otro día Como ven ahorita me hice dos kills apenas empezando la partida, o sea, rusheando totalmente Ya saben que últimamente, últimamente estoy intentando siempre, gente, grabar rusheando Ahorita ya no quiero jugar como que muy, muy safe, muy a lo, a lo seguro Sino que ahorita lo que quiero hacer es aprender a jugar, pero rushear, rushear bien, güey, rushear durísimo Este, sigo intentando mejorar mis peleas que tengo uno contra uno a corta distancia Porque, sinceramente, sí, sí fallo un poco, o sea, sí me fallo un poquito la precisión Cuando estoy disparando con una escopeta o con una MP40 Mira, ahí tenemos a otro, güey, ahí lo reventé durísimo de verdad, o sea Vean cómo, o sea, le juego, pero no lo alcanzo a matar, o sea, ahí hubiera, hubiera estado super cool Que le hubiera podido darle unos quechos y lo hubiera reventado en ese momento Eh, una cosa que sí es que no puedo grabar el audio, gente No, no puedo subir el audio cuando, cuando grabo así las partidas Va a ser el único inconveniente el audio de la partida, ¿no? Como ven ahí lo reviento durísimo O sea, el vato iba en la tirolesa y lo reventé muy fuerte, güey Lo reventé muchísimo a, 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 a distancia O sea, güey, o sea, ese kill estuvo super épica, hermano Por aquí, pues, andaba buscando su loot y al final ya lo pude encontrar Ahí estoy, eh, encontré, pues, bastante loot Bastante buen loot tenía el vato Este, y bueno, gente, si van a esta parte del video ya saben que pueden dejar su super like, comentar y suscribirse si son nuevos por acá Eh, por cierto, al final de la partida grabo algo, o sea, como que me activo la cámara y digo algo Así que ese clip se los voy a dejar al final, así que quédense hasta el final de la partida Porque digo algo, pasa algo Eh, pues, para que la gente vea que sí soy el que yo, yo el que estoy jugando Van a ver que sí es mi cuenta ahorita Bueno, por ahí puse una mina y ya de repente me seguí moviendo Y encontré a un enemigo, gente Pero pasa, pues, que se quedó ahí como empanado No sé qué pasó ahí Pero bueno, lo pudimos matar Cuatro kills en este momento Llevamos, gente Cuatro super mega hiper kills Eh, aquí yo no me acuerdo si me voy en el carro o no, la verdad Eh, no estoy totalmente Seguro, güey Y bueno, pues ahí llega otro vato Gente, viene en la moto y también, pues, lo reviento muchísimo O sea, la verdad, esa fue una kill bastante sencilla Eh, que me hice, ¿no? Me hice esa kill, fue de la nada O sea, fue muy rápida esa kill O sea, fue de repente, literalmente Así que bueno, eh, pues, le seguimos looteando Ya en este momento teníamos bastante balas Creo que tenía mochila nivel 3 ya y todo eso Ya estamos en top 22 Y la verdad que nada mal Aparte de eso, también quería agradecerles, gente Que ya somos más de mil seguidores en Instagram La verdad, llegamos muy rápido O sea, no, 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 no me imaginaba que fuéramos a llegar tan rápido La verdad, gente Muy pronto voy a anunciar, eh Eh, pues, un sorteo Aquí en el canal de YouTube Eh, los requisitos van a ser, pues Que me sigan en Instagram Y que den like y comenten una foto Y así, ¿no? Yo voy a anunciar el video muy pronto, no se preocupen Por aquí me seguía moviendo Y, bueno De repente ahí encuentro a un jugador Así que bueno, pues Se me ocurrió algo Se me ocurrió la idea de reventarlo Y pues Efectivamente, mis queridísimos Pues en ese momento lo Lo reventé, ¿no? Uy, ahí, güey Ay, es que el vato no sé Se quedó ahí como trabado No sé, no supo qué hacer Yo creo que se estaba curando la vida Pero bueno, en ese momento ya Lo reventé muchísimo El vato casi me revienta también Este, pero bueno Lo alcanzé a reventar Y es lo que importaba Ya en ese momento tenía 6 kills En ese momento No me sentía para nada nervioso O sea, la neta tenía mucha confianza Porque Como sé que Que no estoy grabando O sea, si Si me sale una Una partida X O sea, una partida que no sea tan buena Puedo jugar otra Y voy a seguir jugando Hasta que me salga una buena partida Entonces Eso es chido, ¿no? En cambio Cuando uno está grabando La partida en directo Pues ya estás comentando Llevas la partida bien comentada No sé Estás sacando Buenos temas de conversación Acá conectando temas Como el Vegeta Y de repente Que te maten O así Pues está feo Está muy feo La neta Y de hecho Muchos Muchos youtubers Sí se ponen muy nervios En la final Por ejemplo Yo he visto videos de Whatsapp Donde sí se pone bastante nervioso Ya cuando va Por la final De una partida De De clasificatoria ¿No? Así que bueno O sea En esta partida La verdad Jugué muy bien Aparte de que Tampoco Al principio No me salió gente muy buena Ya después Empezaron a salir Vatos que casi me Casi me revientan Aquí estaba en Diamante 2 Gente No Estaba en Diamante 1 Creo que todavía Sí Todavía en esta partida Estaba en Diamante 1 Gente Esta fue antes De la partida Que vieron En el video De hace dos días Creo Que fue donde Llego a Diamante 2 Sí No Sí Sí No sé Ya no sé Qué estoy diciendo Gente Pero total Esta partida La grabé Antes de Cuando llegué A Diamante 2 Ok Básicamente Por ahí A ver si me encontraba Alguien Ahí había un Ferrari Intenté darle En la cabeza Pero Bueno Está un poquito Estaba un poquito Lo que vendría siendo Complicado Ahí me viene un carro Y le pongo una pared Glue Y pasa algo Súper extraño Wey Que yo me quedé Con cara de What the fuck Loco O sea Ahí fue Súper extraño Lo wey O sea Neta Neta Fue lo más Es de las cosas Más raras Que me han pasado En clasificatoria Wey O sea En ese momento Yo me vi muerto Neta Vi mi vida pasar Wey Literal Por aquí Gente iba caminando Y de repente Me sale un camarada Wey Yo dije Pues le voy a dar En la cabeza ¿No? Pero pues la neta No fue necesario Porque pues Le alcancé a dar bastantes tiros Con Desde la cadera Entonces ahí Pues El vato se puso Para el glue Y yo dije Pues vamos a darle ¿No? Vamos a rushearle Wey Porque pues no tengo Nada que perder Wey Ahí yo Cuando no estoy grabando Rusheo Pero el doble Yo creo De Rusheo el doble O el triple Cuando estoy grabando Gente Porque pues No tengo los nervios Encima Entonces Allí wey Le puse una mina A ver si me salía La que apliqué El otro día En un video Que ya tiene bastante tiempo Hace como Un mes O mes y medio Le puse mina Y pues esperé A ver si el vato Venía A ver que pedo ¿No? Pues el vato Creo que ya no quiso venir O vas a venir O no vas a venir Wey Porque ya ocupo Ganar esta partida Carnal Entonces ya el vato Lo vi ahí Y pues el vato No sabía que pedo El vato estaba perdido Estaba Creo que pensaba Que todavía Siguiaba yo allá Y pues ahí ya Lo agarré Desde la cadera Lo agarré Con las famas Y pues el vato Como que se quería Subir al carro Para escaparse O algo raro Y lo maté Ya en ese momento Ya tenía 7 kills Ya iba a top 10 Dije Wey Ya voy bien En esta partida Wey Dije Esta partida Está Epicarda Wey Esta partida Loco Ya de ahí Me intenté escapar En el carro Pero no podía subir Así que Me puse muy triste O sea Ya no podía subir Estaba muy gordo Wey Así que pues tuve que Ir saltando Como conejo Y ahí yo Me veía muerto La verdad Porque dije Ya viene el borde Viene súper rápido Wey No creo que alcance A llegar a Hacia el punto Pero ya luego Cuando iba caminando Dije Va 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 más lento De lo que pensaba Wey Y ahí pues Ya dije Wey Había alguien correr Y dije Pues le voy a dar En la cabeza Vamos a reventarlo Y le di un tiro Le di un tiro Pero no le di dos Y tampoco le di tres Y si le hubiera dado tres Se hubiera muerto Y aunque le hubiera dado dos En la cabeza Se hubiera muerto Porque le hice como tres tiros En el cuerpo Así que sesenta Más 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 No sé A lo mejor que le hubiera hecho Unos ochenta y siete daños Sesenta más ochenta y siete Se son Se y ocho Ciento cuarenta Ciento cincuenta Nada Creo que no lo hubiera matado Lo hubiera dejado como a Diez de vida Y me hubiera puesto triste Wey Y me hubiera enojado Ahí venía otro también Y pues también Intenté darle en la cabeza Ahí se quedó parado El vato Ahí si le hubiera Apuntado mejor Hubiera tenido que esperar Un poquito para apuntarle mejor Lo hubiera podido reventar Bastante duro Y ahí el vato me vio Y pues Me empezó a disparar Que en ese momento Yo Yo no sabía que hacer Wey Yo estaba pensando Que podía hacer En ese momento Para sobrevivir Lo que hice fue Meterme al borde Y intentar suicidarme Wey No la neta Me Intentaba Estar lo más pegado Al borde Porque habían dos personas Ahí wey Había una en esa casa Y luego ahí salió otro Wey Y a ese vato Pues lo agarré De lleno Lo O sea Ahí si fue como que Muy inesperado Ese vato no me lo esperaba Ahí Lo reventé Bastante bien Y Pues ahí había otro vato Ahí arribita Aquí wey No jugué muy bien Que digamos La verdad Aquí no jugué muy bien Ya estaba muy nervioso Estaba muy nervioso Tenía bastantes Paredes glue Pero por lo mismo Como que me confío un poco Mira Ahí ese vato lo agarró Lo agarré súper bien Esos tiros que le di Wey Y ahí quedaban tres Ahí creo que pongo otra pared glue No sé si No me acuerdo muy bien Ahí venía otro Y pues Lo intenté reventar un poquito Y se quedó literalmente A nada de vida Se quedó a No sé cuántos Unos cuatro o cinco tiros Fácil wey Y ahí gente Vean bien Mi Mi pistola Vean las famas wey No tenía balas ya Me quedé sin balas ahí wey Entonces me empecé a mover Para ir a Por el loot del vato Que había matado ahí Del arbolito De ahí Y el otro No sé qué le pasó wey Creo que No sé qué pasó con el otro O sea desapareció literal No sé si se murió No sé si lo mató el borde O si lo mató el otro vato Aquí me muevo Y de repente subo wey Y veo que está el vato ahí Looteándole Y digo Vámonos Este es mi momento Y ganamos la partida Gente Lo hemos logrado Más 31 Un poco